La inspección prevuelo es uno de los elementos para mejorar la seguridad del vuelo que menores esfuerzos requieren. Es por esto que una buena ejecución puede librarnos de muchos problemas. El procedimiento aquí descrito es el estándar para Aerofan. En caso de cualquier duda, no temas en preguntar a tu instructor o dejar un comentario más abajo. ¡Libre! Aerofan 834, Ecopista 28, autorizado a esperar. Vamos a realizar la inspección prevuelo de la Cessna 172 o 152. Antes de iniciarla, comprobaremos el combustible con nuestro instructor y decidiremos si es necesario repostar. Empezamos quitando los calzos, la funda de pitot y apagando el teléfono móvil. Procedemos a la cabina, donde quitaremos los blocajes de mandos y encenderemos el máster. Comprobamos la cantidad de combustible que marcan los aforadores y que se enciende el testigo de descarga de la batería. Encenderemos las luces de landing, taxi, beacon y navegación. Saldremos a comprobar que efectivamente están operativas. Taxi y landing, navegación izquierda, navegación trasera, beacon intermitente y navegación derecha. Volvemos a acceder a la cabina y bajaremos los flaps uno o dos puntos. Es muy importante que nos acordemos de apagar el máster. Salimos y comprobamos que la toma de presión estática no tiene ningún tipo de obstrucción. Procedemos al tubo de pitot y efectuamos la misma comprobación. Comprobamos el avisador de pérdida succionando con el fuelle. Inspeccionamos el estado general del borde de ataque e iremos a la parte posterior del ala. Comprobamos que el movimiento de los alerones es asimétrico y que están libres. Comprobamos que todas las bisagras cuentan con su pasador, tuercas y tornillos. Sujetaremos el alerón con una mano y con la otra nos aseguramos de que el actuador tiene una leve libertad rotacional. Procedemos al flap y nos aseguramos que los carriles están sin obstrucciones y que el actuador efectúa el mismo movimiento. A continuación comprobamos que hay una ligera libertad hacia arriba y hacia abajo pero nunca hacia los lados. Nos dirigimos hacia la rueda y comprobamos que las marcas rojas coinciden con la llanta y la válvula de enclado. Le damos un par de toques con el pie a la rueda para comprobar su integridad. Las bandas deben de ser visibles y no mostrar excesivo desgaste. En el freno comprobaremos que no se pierda fluido de frenos de color rojo, que el disco está en perfectas condiciones y que contamos con las pastillas de freno. En la cola de nuestro avión comprobamos el estabilizador horizontal. El borde ataque no debe de presentar irregularidades ni fracturas. La conexión entre la parte fija y móvil ha de ser perfectamente segura, contando con todas las tuercas y tornillos. Nos agachamos y comprobamos que los actuadores son seguros y están libres de obstrucciones. Hacemos la misma comprobación con el estabilizador vertical y con la parte derecha de la parte móvil, incluyendo el sistema compensador. Nos cercioramos el estado de las antenas del avión. Repetimos el mismo proceso con el ala y rueda derechas. Comprobamos el aceite disponible. Recuerda que se puede comprobar la cantidad máxima en el tapón de cada avión. El mínimo estará indicado en la varilla con un número inferior. Recuerda cerrarlo bien, pero sin demasiada fuerza, ya que luego podría quedarse atorado. En el morro comprobamos que la hélice no tiene fracturas ni impactos y que las tomas de aire de nuestro avión no están obstruidas ni presentan objetos externos. La correa del alternador debe presentar cierta tensión. Para terminar, sujetamos la hélice por la parte interior y hacemos un poco de fuerza hacia abajo, apoyando el pie en la rueda de morro. En caso de observar cualquier anomalía, consulta con tu instructor asignado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!